¿Qué te pareció la lección de este día? Linda, ¿verdad? Jesús y la iglesia. Fuimos analizando varias cosas interesantes, ¿no? ¿Quién fundó la iglesia? Jesús. ¿Sobre qué fundamento la edificó? Es interesante, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versos 19. ¿Para qué escogió Dios a su pueblo? Leímos 1 Pedro 2, 9. ¿Te fuiste dando cuenta cómo Dios va presentando a través de la Biblia el propósito que Él tiene para su pueblo, para la iglesia? Ahora, es interesante un punto que es extremamente relevante. Porque aquí aprendimos el día de hoy que cuando nosotros creemos en el Señor y nos preparamos para el retorno de Jesús, ahora tenemos que tomar una decisión, que es la decisión de anunciar el retorno de Jesús, el juicio de Dios. Y que cuando creemos en toda la Biblia y abrazamos el don de profecía, ahora nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos que formar parte de una familia. ¿Te diste cuenta cómo inclusive fuimos también trabajando algunos detalles sobre la iglesia verdadera? Sobre la iglesia de Dios para este tiempo. La pregunta que te hago ahora es la siguiente. ¿Te gustaría ser parte de la familia de Dios, aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que siguen la fe de Jesús, aquellos que esperan el retorno de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces tú tienes que formar parte de la iglesia adventista del séptimo día. Porque nosotros estudiamos la Biblia, creemos y aceptamos a Jesús como salvador personal, creemos que la observancia de los mandamientos es válida todavía, pero al mismo tiempo creemos que fuimos salvos por la gracia de Jesús y que no necesitamos guardar los mandamientos para salvarnos, sino que guardamos los mandamientos porque ya fuimos salvos. Creemos en la obediencia. No una obediencia que nos da algún tipo de derecho, sino la obediencia que es el resultado de una comunión con Cristo. Al mismo tiempo creemos que el don de profecía se manifestó en la vida de Elena de Juay. ¿Te das cuenta cómo todo esto entonces va, quien sabe, conectándose de tal manera de que cuando tú llegas a la decisión de decir necesito congregarme en la iglesia que sigue la Biblia, en la iglesia que sigue a Jesús, en la iglesia que sigue los mandamientos de Jesús, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Pastor, ¿dónde voy? Busca la iglesia más cerca de tu domicilio, la iglesia adventista del séptimo día, más cerca de tu domicilio. ¿Para qué? Para ser parte de esta iglesia que busca mostrar el amor de Dios y cuidar a sus hermanos. La iglesia es una comunidad de fe, pero al mismo tiempo es una comunidad donde los miembros deben abrazarse. ¿Cuál está siendo tu decisión en este día? ¿Qué quieres hacer de tu futuro? Yo te invito a que tomes la decisión más importante de tu vida. Es entregarle tu vida a Jesús a través del bautismo y formar parte de la familia de Dios en esta tierra. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a hacer tu compromiso de fe y vas a decir así, deseo formar parte de la iglesia de Dios y contribuir con los dones que Él me dio para ayudar a salvar a otras personas. Amén, amén. ¿Estás tomando esta decisión? Vamos, no dejes para mañana la decisión que puedes tomar hoy. ¿Vamos a orar? Padre, te pido, Señor, que tomes en tus manos estas decisiones importantes, fundamentales, relevantes. Señor, toma nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda que nos reencontramos en la próxima lección. Yo y mi colega, que está ahí del otro lado para ayudarte a entender la Biblia. ¿Ok? Estudio Bíblico en mano, Biblia en mano, juntos, reunidos para aprender más de Jesús. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y que Dios te bendiga.